Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como veis, hoy os traigo un borda conmigo que hace mucho, mucho, muchísimo tiempo que nos hacía uno. Y estando en la situación en la que estamos, bueno, aquí en España, como en muchísimas partes del mundo, estamos en cuarentena por culpa de un virus que en principio no tenía que ser tan virulento y maligno, por decirlo así de alguna manera, como lo que estamos pasando, pero la situación es la que es. Y entonces, estando yo aquí en casa, como todos y todas vosotras, pues digo, voy a hacer un borda conmigo para contarles un poquito cómo es mi vida en cuarentena. Bueno, pues mi vida en cuarentena supongo que será como la de muchos y muchas de vosotros. Lo primero de todo, antes de contaros un poquito, es deciros que espero que estéis todos y todas bien de salud, que vuestra familia también esté bien de salud y daros muchísimo, muchísimo ánimo. Que tengamos calma y que os aseguro que esto va a pasar, que va a salir todo bien y que vamos a salir muy reforzados de esta situación que estamos pasando, que bueno, pues que para todos es inédito, que nadie ha pasado por aquí, por esta situación, que nadie se esperaba que iba a ser esto, así, que muchísimo, muchísimo ánimo, que pensar que cada día que pasa es un día menos para llegar al final, y que por favor mirar solo nos piden que nos quedemos en casa, solamente eso. Yo creo que no es tan difícil solo quedarnos en casa, madre mía, con todas las cosas que tenemos para hacer en casa, nuestros hobbies, ver series, películas, las personas que nos han cogido, bueno, pues con marido, hijos, podemos aprovechar para estar todos en familia, no sé, tenemos que ver, a ver, lo positivo de la situación, porque si no entonces es que nos hundimos. Entonces aprovechamos para jugar en familia, bueno, en fin, también aprovechamos para hablar por teléfono a lo mejor con aquellas personas que no lo hacíamos a diario, o que hacía tiempo que no hablábamos, hacer videollamadas, bueno, en fin, ya sé que la situación es un poco, es un poco no, es bastante caótica, sobre todo para las personas que están en primera fila de guerra, porque, bueno, yo lo considero, esto es como una, una, como una guerra. Yo lo, el otro día hablando con, hasta con mi hijo el mayor, que fijaros, tiene 14 años, y con mi marido yo les decía, hablábamos, que, digo, fijaros, digo, si os paráis a pensar, porque, bueno, en el telediario, y en los informativos, y en los especiales estos que, que nos están haciendo por lo del coronavirus, aparecían, bueno, pues los índices de, de contaminación y de polución, pues que habían bajado drásticamente. Y entonces yo les decía, digo, jolines, digo, si es que parece que es, que la naturaleza, como que se hubiera, hubiera dicho, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir así, y hay que poner el freno. Entonces, bueno, no sé, yo espero que esto pase pronto, 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 y que salgamos todos de esta, y que salgamos todos unidos, que para pasar esto tenemos que estar todos unidos, porque si no estamos todos unidos, no, esto no, no salimos. Pero los españoles tenemos una forma de ser tan alegre, tan divertida, y somos como somos, que cuando pasan cosas de estas, nos unimos y somos una piña. Entonces, va a salir todo fenomenal, ya veréis. Y bueno, mi día a día, pues nada, mi día a día, a ver, yo tengo más o menos el día organizado, aunque supongo que, que os pasará lo mismo que me pasa a mí. Yo tengo dos niños, ya lo sabéis, uno de 10 años y uno de 14. Bueno, pues al principio, los primeros días, pues muy bien, porque más o menos seguíamos, pues, los horarios del cole, nos levantábamos temprano, nos acostábamos temprano, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues, ya sabéis, los horarios se nos han devariado un poco. Nos levantamos más tarde, evidentemente nos acostamos más tarde, y bueno, pero así todo, más o menos, lo tengo organizado. Aquí me he confundido. ¿Cómo lo tengo organizado? Bueno, pues mirad, por las mañanas nos dedicamos a, bueno, pues ellos tienen sus tareas y sus cosas, y, a ver, que voy a enhebrar la aguja. Bueno, pues por la mañana nos levantamos y entre, entre las 9 y media a las 10, porque, bueno, tomemos todo el día por delante, desayunamos, desayunamos, desayunamos todos juntos, y luego, desayunamos todos juntos, y después, bueno, por las mañanas a ellos les cuelgan en su plataforma, tanto del colegio como del instituto, las tareas que tienen que hacer. Cada uno se va a su sitio, y, bueno, algunas veces tenemos un poco de guerra, porque a mi hijo, el pequeño, se lo mandan todo, 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 le mandan todas las tareas online, pero para hacerlas también online, salvo algún esquema que tiene que hacer en el cuaderno y tal, todas las tareas son online. Y al mayor le mandan de las dos cosas, tanto para hacer online como para hacer en escrito los cuadernos. ¿Qué pasa? Que yo no sé vosotras, pero en mi casa sí hay tablets, hay varias, pero ordenadores, solo tengo uno. Y entonces le dije el otro día al mayor, digo, ay, digo, ¿y no lo puedes hacer por la tablet? Y me dice, no mamá, dice, no lo puedo hacer por la tablet, dice, porque necesito unos programas que solamente están en el ordenador. Digo, uff, entonces hay veces que tenemos un poco, un poquillo, pues eso, de guerra, porque los dos necesitan el ordenador, y evidentemente los dos se quieren quitar las tareas del medio por la mañana. Entonces, bueno, hay alguna tarde que nos pilla que, bueno, pues que tenemos que hacer alguna cosita. Entonces, bueno, a lo que iba, se dedican por la mañana a eso, y bueno, eso están como un par de horas, más o menos dependiendo de lo que les manden. Y luego, pues nada, lo que les digo es que se pongan, que no hay ni consolas, ni tablets, ni teléfonos, ni nada de eso, porque para eso ya tienen la tarde, porque es que, yo no sé vosotras, pero si no estarían todo el día con, como yo digo, con las pantallas. Entonces, bueno, pues se ponen a hacer diferentes cosas. El otro día, por ejemplo, el mayor estuvo viendo unos vídeos en YouTube de unas carreras de canicas y las comentaban como si fueran ahí unos partidos de fútbol. Total, que el de pequeño tuvo unos coches que se llamaban Hot Wheels, no sé si los conocéis. Y me preguntó por... ¿Dónde estaban esos coches? Digo, madre mía, esos coches estaban de aguardar. Total, que sacaron los coches, se pusieron a hacer porque traen como pistas y tú las vas poniendo como tú quieras. Las puedes ir subiendo por sitios y, bueno, pues estos estuvieron... Vamos, estuvieron la parte de la mañana y toda la tarde acuestas con eso porque luego tiene una cámara, una GoPro y la GoPro se la engancharon a uno de los coches y, bueno, se lo pasaron súper bien. Entonces, es lo que yo os quería decir, que esto de estar aquí en casa, pues por lo menos, como yo digo, les da por pensar y hacer cosas que, ves, pues que antes no hacían. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no todos los días están siendo así. Otros días, pues a ver, lógico y normal, se hace más pesado. Además, los niños sí que no pueden salir para nada, nada, nada. Bueno, yo no he salido absolutamente tampoco nada. Llevo dos semanas y media, casi tres, sin pisar absolutamente la calle porque para sacar la basura y ir a la compra ha dicho mi marido que va él, que ya que él tiene que salir porque tiene que ir a trabajar, que lo hace él. Entonces, nada, ni los niños ni yo hemos pisado, hemos posado la calle. Y luego, bueno, pues la mañana la pasamos así, yo arreglo la casa, comida, en fin, porque yo no estoy trabajando ahora. Y luego ya llega la tarde y, bueno, hasta las seis y media, las siete, yo a los niños les dejo que hagan lo que ellos quieran, lo que les apetezca. ¿Qué les apetece? Bueno, pues ya sabéis lo que les apetece. ¿Les apetece, como yo digo, pantallas? Bueno, pues yo les dejo porque basta que están aquí metidos en casa sin salir absolutamente nada como para estar todo el día detrás de ellos y ellos también tienen que tener un desahogo. Entonces, bueno. Y luego ya sobre las siete o así o las siete y media, el día que está mi marido, pues lo que hacemos es que a nosotros nos gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo jugar al parchís. Y, pues, nuestra partidita de parchís no hay quien nos las quite, que muchas veces, no muchas veces, no casi siempre, nos coge que tenemos que salir a aplaudir a, bueno, pues eso, a nuestros sanitarios, a nuestros policías, nuestros guardias civiles, nuestros militares. Y luego ya cuando se acaba la partida de parchís, pues bueno, así hace también otra vez un poco lo que quiere y luego ya llega la cena y nos ponemos a ver un ratito la tele. Los niños hay veces que se ponen una serie y tal y nosotros nos ponemos otra, bueno. Y así vamos pasando, vamos pasando los días. Yo por las mañanas procuro un día sí, un día no, porque, oye, yo no sé a vosotras, pero de estar tanto tiempo sentada me duelen un montón las piernas. Porque, a ver, no sé si será por eso, pero yo antes de empezar esto, el confinamiento, iba, yo iba a clases de estés y de aerobí. Y la verdad es que a mí me venía esa clase, me venía fenomenal. Porque es el momento en el que no puedes pensar absolutamente en nada, pero en nada, en nada, absolutamente en nada, nada más que lo que está diciendo la profesora. y la verdad es que me venía esa hora fenomenal. A más salía que como, porque vamos, sale sudandito y esa sensación del después de haber estado ahí a tope haciendo, como yo digo, dándolo todo, esa sensación de después de esa tranquilidad, ese sosiego, esa paz, me encantaba. Entonces, bueno, pues lo que hice es que bueno, los primeros días pues hacía aerobics aquí en casa y estés. Y el estés, bueno, sabéis que es hacer ejercicio sobre un escalón y yo lo que hice es que me dibujé, a ver, me dibujé con cinta aislante, me hice, sí, me dibujé un escalón en el suelo. Pero claro, no es lo mismo. Entonces, mi marido viéndome un día dice, ¿pero qué estás haciendo? Digo, bueno, pues estoy haciendo usted, dice, ¿pero necesitas escalón? Digo, ya, pero no lo tengo. Entonces, sorpresa, sorpresa, un día llaman a la puerta y le digo al marido, oye, que aquí ha llegado un paquete, digo, yo no sé, digo, yo no sé esto, qué es lo que es, enorme, claro, evidentemente. Y me dice, ábrelo, que es para ti. Total, que lo abro y resulta ser que era el escalón de este. Bueno, yo como loca de contenta. La verdad es que me ha venido fenomenal porque también es otro rato en el que en el que saben que no me que no me pueden molestar porque si me molestan es que me pierdo por completo. Y bueno, pues igual yo lo que hago es que, os vaya a reír, me pongo clases de YouTube y he descubierto a unos a unos brasileños, son unos profesores brasileños que, bueno, pues dan clases de este, de aeróbico, tienen un gimnasio en el que dan clases y bueno, vosotras sabéis que en Brasil hablan portugués y al principio cuando me los puse me gustaban mucho sus clases pero claro, hablan portugués. Digo, ay Dios mío, de mi vida, yo de portugués no tengo pero ni idea. Y digo, ay Dios mío, de mi vida en portugués digo, ya veremos a ver cómo escapó yo de aquí digo, pero es que me gustaba mucho las clases total, que un día tras otro, tras otro. Bueno, pues os queréis creer que ya los entiendo perfectamente. A ver, entiendo lo que dicen cuando dicen rodilla, cuando dicen triple, cuando dicen básico, todo eso, además que es que de verdad si os los ponéis es que se entiende súper bien. Mirad, solo tenéis que poner en YouTube step mix, por ejemplo, tres y ya salen. Unas veces da la clase una chica, otra un chico y la verdad que son clases estupendas. Tenéis de varios niveles, además lo pone nivel básico, intermedio y avanzado. Y está muy bien, aunque hagáis la clase básica, no sabéis lo que se suda. Y bueno, fenomenal, me encanta porque además hacen todo, hacen su calentamiento al principio de la clase, cuando acaba la clase hacen su estiramiento y de verdad que a mí me encantan esos chicos brasileños. Y bueno, la clase pues eso, suelo hacerla por la mañana porque luego ya como yo digo por la tarde ya no te apetece tanto, estás así como más apotronada y en fin. Y nada, en los primeros días pues bueno, pues como todas limpie todo bien con lejías y bueno, y ya pues eso, un poco de rutina, ya nos tenemos pues eso, bien organizados con los niños y ya está, aunque hay veces que de verdad que es un jaleo sobre todo cuando, yo no sé a los vuestros, pero a mi hijo el pequeño le han mandado trabajos en el que tenía que hacer vídeos y fotos y hasta que le hemos cogido el truquillo porque bueno, esto es como todo, es hasta que te acostumbras a la situación, coges el ritmo de las cosas y bueno, al principio era para tirarme de los pelos porque yo decía pero bueno, pero esta aplicación, bueno, menos mal que bueno, que ya hemos cogido el ritmo y bueno, pues ya estáis a pasar esta situación en casita y ya está porque a ver, si nos ponemos a pensar las personas que están en los hospitales pues fíjate, peor están, ¿no? Entonces nosotros solo tenemos que estar en casa y lo tenemos todas las comodidades en casa, estamos bien de salud y eso es lo más importante. luego también quería comentaros bueno, lo primero que no os he dicho nada, madre mía, si es que tengo una cabeza, tengo que daros las gracias pero millones, 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 millones de gracias porque muchísimas y muchísimos de vosotros me habéis escrito y me habéis preguntado que cómo estaba, que si yo estaba bien, que si mi familia estaba bien y bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias por preocuparos, la verdad es que me sentí, me hizo sentir bien, digo anda mira, mucha gente se está acordando de nosotros, bueno, y quería comentaros también otra cosita, ha habido, ha habido muchas de vosotros y vosotras que me han, me habéis preguntado qué pasaba con los envíos, que si iban a llegar, que si no iban a llegar, a ver, yo os he, os he contestado a muchos que no podía deciros si iban a tardar mucho o poco porque claro, como esta situación es una situación muy peculiar, pues no podía deciros, deciros que yo también estoy esperando pedidos, estoy esperando pedidos de AliExpress, un pedido que hice a MyBobin porque MyBobin sacó una oferta muy muy buena cuando empezamos la cuarentena que puso todo al 20% de descuento, todo lo que pidieras en la página pues el 20% de descuento y entonces yo tenía bueno, pues eso, varias cosas que me gustaban que sigo teniendo la cesta con cosas y hice el pedido, digo, uff, digo, ya veremos a ver esto cómo va a llegar, bueno, pues a día de hoy no me ha llegado, pero esta tarde he recibido una sorpresa y he recibido un paquete, digo, este paquete, yo pensando que era el de MyBobin pero cuando lo veo digo, anda, porque ya sabéis que los pedidos de MyBobin traen un montón de sellos característicos y cuando lo veo digo, oye, pues no, el paquete de MyBobin digo, esto es un paquete de AliExpress, pero yo estaba segura que era de AliExpress pero lo que me hacía dudar es que no me lo ha traído correo, me lo ha traído una empresa privada, digo, qué raro y lo he abierto y efectivamente ha sido la empresa privada la que me lo ha traído y era efectivamente era de AliExpress así es que a los que me habéis preguntado que os he estado diciendo que cuánto tardaba pues os sigo sin decir lo mismo porque este me ha tardado como un mes y ha llegado en sus plazos normales pero también os digo que tengo otras muchísimas más cosas que sé que están aquí en el país porque sé que están en el país porque en el seguimiento no lo pone pero llevan en el país más de 15 días entonces sinceramente no sé vamos yo no esperaba ningún paquete digo hasta que nos acabe esto no nos mandan nada España correo no nos empieza a repartir la mercancía pero ya es que ya tengo dudas y también hace una semana Seur me trajo os acordáis que en el último vídeo de compras os saqué unas telas de Casa Cenina yo dije que bueno pues que esas no eran un pedido que yo había hecho un pedido después que era a ver Casa Cenina el 29 de febrero hizo una promoción muy buena que era todo lo que tenía con un descuento del 29% por ser 29 de febrero duró unas horas esa oferta y hice un pedido y no me estáis viendo perdonad no me estáis viendo coser y hice un pedido no sé cuánto tiempo he llevado sin que me veáis coser pero bueno bueno total que que os puse en el vídeo anterior de compras que bueno pues que iba a tener que esperar porque bueno el pedido no me lo pudieron mandar de forma inmediata porque faltaban telas y ya se entró el confinamiento digo ya no lo voy a recibir pues resulta ser que también lo he recibido hace como 4 o 5 días digo oh así es que bueno también deciros que que tengo para haceros un par de vídeos de compras son compras que he recibido estos días y que yo me he quedado sorprendida también porque no esperaba recibirlas y no sé bueno pues nada a la espera de 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 recibir de recibir el resto que no sé cuándo será tampoco no tengo prisa porque ya sabéis todo lo que tengo bueno pues hablando con con paloma pues decíamos anda te acuerdas las veces que hemos dicho madre mía cuántos qué cuántos qué tenemos cuántos cuántos de todo y yo y yo decía bueno yo ya también lo decía claro bueno bueno nosotros vamos a seguir aquí para por si acaso no vaya a ser que venga que venga una guerra y y no podamos pedir más cosas a a los sitios estos nuestros preferidos aliexpress casa cenina y en fin y así tenemos para para poder coser y yo le decía sí sí claro para poder coser tenemos para coser para ni se sabe los años y tal y pascual y yo os digo que el otro día hablando con ella le digo te acuerdas paloma cuando hablábamos que decíamos pues veis ahora pues esta situación yo os aconsejo que por favor no no pidáis os aconsejo que no pidáis cosas porque no se sabe ni cuándo las van a poder enviar ni cuándo van a poder llegar tener paciencia y y esperar a que pase esto espero ahora que pase esto porque va a pasar ya os digo que esto va a pasar y bueno pues no sé a ver qué más os cuento que estoy bordando estos días mucho mucho muchísimo que bueno lo vais a ver mucho muchísimo más de lo habitual que en el vídeo de avance lo veréis que va a ser el próximo vídeo que que os ponga porque ya toca y bueno pues eso aprovechando para para hacer el hobby que más me gusta que es bordar y coser la verdad es que estos días la máquina no no tengo ganas de cogerla y de hecho es que no la he cogido lo que me apetece es bordar entonces como me apetece bordar sinceramente hago lo que me apetece y ¿qué es más bordo? pues también voy a ser sincera voy cogiendo los proyectos según me va el que más me va apeteciendo yo me siento en el sillón y digo bueno hoy ¿cuál es el que más me apetece bordar? y y ese cojo y a lo mejor cojo uno por la tarde y luego después de cenar cojo otro y bueno pues así voy según me va apeteciendo porque ya bastante tenemos con lo que tenemos como para encima obligarnos a coger algo para bordar que no nos llame mucho la atención o que no nos apetezca mucho y y y nada más que contaros chicas la verdad y chicos que bueno pues eso solamente espero que estéis todos 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 bien que que llevemos esta situación lo mejor que podamos y bueno pues que yo por lo menos ya sabéis lo que os he contado hacer un poquito de deporte bueno ya estáis oyendo a todos los perros de aquí del vecindario porque claro estamos todos en casa bueno a lo que lo que os estaba diciendo que espero que que eso que el deporte y bordar os evade os evade un poquito de la situación y a mí la verdad es que me viene fenomenal yo os cuento lo que pues eso lo que a mí me viene bien que no quiere decir que a todo el mundo vaya bien pero sí que es verdad que mientras yo por lo menos mientras que estoy bordando la verdad es que no estoy pensando en otra cosa solo estoy pensando en dos a la derecha tres arriba cinco abajo color verde color 590 y como no no piensas en otra cosa pues ya está y luego pues eso ver muchas series que claro tampoco podemos ver así del tirón tantas series porque como ahora es todo esto está parado va a llegar un momento a ver que que las series también se han dejado de hacer entonces bueno pues nos ponemos a ver series que hayamos visto que nos haya gustado o que nos haya pues eso series de hace tiempo y nos acordemos de ah pues venga pues nos apetece ver esta serie yo la verdad es que yo tengo mucho mucho muchísimo para ver porque mi día a día tampoco no me da tiempo a ver a ver tantas series a ver me refiero a mi día a día en el día en los días habituales no ahora en esta situación excepcional y ahora pues sí todas las noches si está mi marido en casa cuando conseguimos que los niños ya se vayan a la cama que suele ser bastante tarde pues a lo mejor nos ponemos un capitulito de una serie y es como nosotros decimos bueno pues es el momento de de estar solos que también muchas veces lo necesitamos y y bueno pues hasta aquí mi borda conmigo de hoy espero que que hayáis estado entretenidas por lo menos este ratito y y nada que sobre todo que os quedéis en casa un besito adiós adiós